¡Suscríbete! 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 Tenemos en la cocina porque va a estar increíble. Bueno, le daremos algunos tips, por supuesto, como lo anunciamos. Cortes de carne. ¿Cómo escoger uno a buen precio? ¿Qué truquitos podemos tener quizá para mejorar esa maduración en casa? Un experto ondurísimo de las carnes estará hoy en la cocina y nos estará contando también de un evento muy chévere que se va a dar este fin de semana en el sector del Valle de Los Chidos, ahí cerquita de mi casa. Así es que no se lo pierda. ¡Qué delicia, mi querido gordito! Pero además, señoras, y no voy a decir señores de esta vez porque... ¿Por qué también puede haber señores? Bueno, sí, también puede haber señores, pero por lo general las señoras, señoritas, estaremos más pegadas a la televisión el día de hoy porque vamos a conocer... No, esa no es música sexy. Sí, sí es. Dale, dale, está bien, Quintana. No es Quintana. No es Esteban Verde Soto. Son los más sexys de Hollywood, señoras, para nosotras. Ellos ya tuvieron la oportunidad de ver a las mujeres, a las actrices más sexys de Hollywood y ahora es nuestro momento. ¡Protesto! No, bueno, estaba practicando nomás. Todavía no dice todo, pero ya estoy practicando mi protesta. Pero bueno, eso va a haber más adelante, mi querida Karen. Más adelante no se pierda porque hoy día también el Día Mundial de los Océanos. ¡Océanos! De los océanos. Ajá, Día del Océano. Queremos preguntarle también usted qué hace para consumir menos plástico. Porque recordemos que los océanos están repletos de plástico, que se habla también ya de una isla que tiene bastantes kilómetros de solamente plástico, inclusive las partículas de plástico que ya nos estamos comiendo en pescados, que están en todo lado en el agua, que no lo vemos a simple vista, pero son moléculas que ya estamos ingiriendo, no solo los humanos, sino también especies de animales. Entonces, cuéntanos otra vez en nuestro WhatsApp. Ahí está, ahí está. ¿Qué hace usted para disminuir el consumo de plástico? Gordito nos contaba que usa la misma botella, fue como chorrocientas veces. Sí, ya me tocaba cambiar a propósito de que no tenía... Que también se está comiendo plástico. Y ya, ni modo, ¿qué puedo decir? A mí ya por cumpleaños, que se acerca mi cumpleaños, TDC me dio otro termito para usar botella. O sea, para usar botella plástica. Correcto. Muy bien, ahora sí. Pero en este mundo, loco, 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 miren lo que está sucediendo. ¿Por qué en Europa, damas y caballeros, se viene un campeonato increíble? Y ojalá se venga el mundial, porque ya tengo planeado algo yo. Miren lo que está circulando ahora en redes sociales. Señora y señores, se viene el mundial. Sí, bueno, el campeonato europeo. Esta es la vanguardia que publica, ya sé, algunos días ya está circulando. El sexo como deporte. Se va a dar un campeonato europeo de sexo, donde se darán sesiones de hasta seis horas. Sí, señor. Hasta seis horas para ver quiénes son los campeones mundiales del sexo. Aquí ya están diciendo yo, uh, facilito. Ah, los dos. Papá, papá. No propongo mandar a Martín Quintana en categoría individual. Hola, Goro. Pero no yo solito. Ay, diga, señor. El sexo es como una competición competitiva. Y déjeme decirlo que eso ya ocurría acá, por lo menos acá en Quito. Si cuando uno quiere salir con una chica guapa acá en Quito, por lo menos sigue competir contra cinco o seis tipos más. Pero a ver, yo leí de lo que yo estaba leyendo. Para por lo menos tener una noche de paseo te tengo que competir contra cinco o seis. De lo que yo estaba leyendo decía que el organismo deportivo sueco ha negado la existencia del evento. Entonces, ¿se da o no se da? En realidad, pues vamos a esperar a ver si esto, en realidad, pues sí se da. Personalmente me parece terrible. Pero se imaginan qué chévere con ustedes. Ahora sí vamos. Categoría estilo libre. Categoría casetilla manavita. Categoría guachazo del peluquero. Categoría salto del tigre. El salto del estilador. Así como en la notación. Lindo. Categoría del helicóptero. Categoría guachazo del peluquero. Ya le veo. Ya le veo el albordo. Albordo entrando y dice, ay, ay, calambre, calambre, calambre. Oiga, si de verdad, de verdad, quitar a cuantas... No, no, pero en serio, de verdad, ¿cuánta gente terminará con calambre? Seis horas, o sea, que es un chiste. Por la posición. Depende de la posición. O sea, en serio, no. Yo he estado practicando. Yo he estado practicando porque yo tengo relaciones sexuales casi todos los días. Casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles. Muy bien. Por eso nos vamos a... Por eso le vamos a mandar en categoría individual a usted. ¿Hay capas si dure una seis horas? Usted lo dice en el brazo de oro. Ya me veo. Ya me veo yo ahí. Claro. Claro. Ahí yo sí creo que dure como una seis horas. Sí, sí, ahí sí tiene chance de durar una seis horas. Por eso, por eso. Por eso es individual, puede ser también. Por eso es que yo digo. Pero a ver, gordito, si sería categoría individual, ¿cuáles serían como las condiciones? ¿Qué dice usted? Individual nomás ahí. Vaya usted, dele. Pero puede hacer un cambio, ¿no? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. La mano cambiada. Oiga, no. Terrible. Por eso digo que yo no tengo amigos en el canal. Ya no tengo compañeros de trabajo. ¿Qué digo? Compañeros de trabajo. ¿Quién empezó molestándome a mí con el calambre? Sí, es cierto, sí es cierto. No, el huevo empezó diciéndome que iba el mío, fue solitario. No, Chavo, toma. No, Chico, toma. En todo caso, eso, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, si en realidad se puede dar un campeonato así. No creo que eso sería transmitido, ¿sabes? Pero, Asesora, qué feo. ¿En qué canal XXX será? Mire, qué doloroso. Claro, ¿en qué canal va a ser? Qué doloroso para las mujeres y, pucha, los pobres hombres hay con férulas. Creo que, Dios mío, tres horas. Verán que esto es a propósito de lo que el otro día les comentaba yo, ¿no? Hoy en día hay tantos deportistas que han incursionado en el tema de OnlyFans. Hay deportistas, hay una corredora de autos que se retiró de la competición de automovilismo y ya superó el millón de dólares recaudados en OnlyFans. Era menos riesgo, ¿no? Ya bien, mamá. Menos riesgo, sí, OnlyFans, obviamente, que causa sensación. Sí, puedes volcarte por ahí, pero... Puedes volcarte, pero... Ya le veo al gordo, al gordo del querubín entrando a la cancha ahí para la competición. No, ustedes a la banca, señores. Ustedes no supleten. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí o no, pues más adelante solamente el tiempo nos contará si en realidad puede existir esta clase de competencia. Cuéntanos, ¿qué pasa después de que les ponga la pregunta del día? Nos dice, ¿a quién mandaría usted representante del Ecuador al mundial de sexo? Si es que hubiera, si es que hubiera el mundial de sexo aquí, ¿a quién mandaría de representante del Ecuador? ¿Pero un hombre? A Jorjito, dices. Ah, una pareja. Una pareja. Oiga, pero si aquí es competencia, si para ser con una chica y competir contra seis, siete... Y dentro de los mismos seis está un pana, pues ahí el pana crujeta también que dice, claro. El pana wiffle metido ahí, te lo dices que hay que competir por una chica o un chico acá. Eso no son panas. Pero bueno, cambiamos de tema y ahora sí, Mikani, por favor, mánden usted. Ahora sí. Así como... Mande la alineación. Ay, perdón, mande la nota. A ver, señoras y señores. Ya le pusieron su canción. Más señoras que señores. Esta música que tiene que cambiar. Ahora, perfecto, nos indica que... Llegó el momento de conocer eso. Carlitos empieza a mostrar así la pierna. La alineación con la que participaría, dice. La alineación con la que participaría en este mundial. Ay, perdón. Vamos a ver la alineación con la que participaría cualquiera de ustedes. En su casita tiene derecho a escoger. Vamos a ver los hombres más sexys. Déjole. Póngame play y yo tomo asiento para poderlos ver. ¿Verdad que los pedos son los más caminadores? Vea, con el top 10 va a ser relevo la peor a la gente. La industria del cine de Hollywood siempre ha estado repleta de estrellas deslumbrantes. En este top 10, conozcamos al selecto grupo de actores que trascienden la belleza, convirtiéndose en verdaderos íconos de la sensualidad. ¡Empezamos! 10. Robert Pattinson Este magnético actor británico cautiva audiencias de todo el mundo con su versatilidad y talento. Con su participación en El Faro, dejó atrás su fama de la saga Crepúsculo para embarcarse en proyectos más audaces. 9. Reggae Jean-Page El galán británico conquistó el corazón de muchos con su deslumbrante atractivo en la serie de época Bridgerton. El actor demuestra su gran potencial en la pantalla, así como su sensualidad. 8. Zac Efron El atlético actor estadounidense es un ícono de belleza y talento, desde su participación en la exitosa serie de películas High School Musical. Con películas como El Gran Showman, mostró su versatilidad como actor, cantante y bailarín. 7. Michael B. Jordan Este talentoso estadounidense ha deslumbrado en películas como Pantera Negra y Creed, encarnando personajes poderosos y carismáticos. Se ha ganado el reconocimiento de críticos y el público. 6. George Clooney El irresistible actor es reconocido por su encanto y su talento. Con películas como La Gran Estafa y Amor Sin Escalas, se ha consolidado en la industria cinematográfica. El irresistible actor es reconocido por su encanto y su talento. Disculpenme, es un insulto. Uno como varón le dice, George Clooney es un tipo repinta. El rapón lo blancote. Claro, el pan así. El pan así. El pan así. Hasta el que es que se ríe. Yo tengo que decir que a mí no, no, tampoco me gusta Robert Pattinson. No, no. Ahí está. Sí, me parece sexy. Salió de una película, de una serie. No lo ubico al señor. Usted está a ser entero. Es una serie, sí. Bueno, estaba también, pantera negra. Michael B. Jordan también estaba ahí. Cuerazo. Calidad. Calidad. Tremendo cuerazo. Bueno, yo no estoy viendo la capacidad actoral en este momento, déjeme decirlo. No existe, no de resistencia. Malas cendoras. Para ver a quién enviamos. A mí no me gusta tampoco mucho Robert Pattinson. Para estar al lado de George Clooney, sino... Yo preferiría a Lobito ahí. O sea, es que no sé cómo se llama. ¿Al de Gran Hermano? ¿Al de Gran Hermano? ¿Al de Poica? ¡Cuchucho! ¿Qué será de Lobito? No, es que él era el, él era el, 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 a Lobito. Ah, Lobito. O sea, de la, de Crepúsculo a Lobito. O sea, no a Lobito que usted dice. Aún una loba en el armario. Bueno, veamos si está quien digo. Bueno, Zac Efron hay que decir, pues, sí, Zac Efron es cuerpazo, bien lindo. Le echó los rellenitos en la cara y andaba un poquito con un carito. O sea, la verdad, creo que se desmintió eso, ¿no? Sí. Fue como un, algo fake. Sí, sí, es pinta. Andaba, andaba hinchado como esta de Ricky Martin nada más. Como cuando yo estaba en el quechadito. Y ahí estaba cuerpazo, Zac Efron estaba cuerpazo. Pero bueno, ahí está, todavía nos falta en el top del 5 al 1 para ver quién queda en primer puesto de los más sexys y guapos. George Clooney es de los que hablábamos, como ustedes hablaban de, ay, se me fue el nombre de la que tú dices. De Mónica. De Mónica, exacto. De Mónica Belucci. De Mónica es más o menos como por ahí. Para mí, de los viejitos pintas, Prince Rosman también podría estar ahí también. Sí, 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 señor, todavía. Pero bueno, todavía, todavía falta. Pero nosotros ya tenemos algunas respuestas de la pregunta del día. La ha tenido chequeadísimo el lobo, Bebeto. Bebeto, me sorprendes. Bebeto, ¿qué pasa, Bebeto? Eso, gracias, Bebeto. Exacto. ¿Verdad, verdad? ¡Bebeto! Ahí está. ¡Bebeto estaba ahí! ¡Bebeto! A ver, préstame el celular. Bebeto andaba por acá así. ¡Acá está el lobo! ¡Aquí está el lobo! Dejen de decirle eso a Bebetito. ¡Bebetito siempre está pendiente! ¡No tiene el fondo de pantalla! ¡No, Bebeto! Solamente le buscó para mí, ¿verdad, Bebetito? Gracias, mi Bebetito. Siempre tan amable, mi querido Bebeto. ¡Dejen de hablar de Bebeto! Él solamente estaba pendiente de lo que se estaba hablando aquí en el celular. Dice que tiene el Riki de fondo de pantalla. Pero bueno, en todo caso, para mí, él es mucho más guapo que... ¿Bebeto? Debeto, claro. ¿Qué tallarín sin salsa del gordito? Claro que sea. Tenemos ya una respuesta en pantalla. Por favor, póngamela. Quintana, acérquese a leer. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace usted para disminuir el consumo de plástico? Y ahora vamos a leer las respuestas que, bueno, se subió ayer a nuestro Instagram. Dice, Carito nos cuenta. A ver, yo separo todo antes de tirar a la basura y reutilizamos todo lo que se puede. Sí, está bien. Sí, es genial. Yo creo que el reciclaje es una de las cosas que podemos hacer en casa. Nosotros hemos... No sé si tuvimos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy hecho, papá. No puedo. No puedo. Yo estoy... Papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reciclemos. El reciclaje nos prende, bebé. Lo que decía es que es súper importante que usted en casita pueda reciclar. Es como la forma más sencilla de poder colaborar con el medio ambiente. Por supuesto, con nuestros océanos. Y aparte también dividir estos desechos, que es básico. Porque si no, empiezan a contaminarse y esto no funciona. Bebé, mueva su esqueleto. Y ahora sí, vamos a ir a la pausa. Ahora sí. ¡Sóbalo volumen! ¡Sóbalo volumen! ¡Ya regresamos! El cortito está de fiesta. Las biobardas son auténticos superhéroes del océano. Una defensa implacable contra la invasión del plástico. Estas estructuras se instalan estratégicamente en ríos y estuarios, actuando como guardianes incansables para evitar que los desechos lleguen a los mares. Con sus redes atrapan y capturan a los villanos del plástico, botellas, bolsas, envoltorios, impidiendo que dañen la vida marina. Posteriormente, los desechos son procesados y reciclados. Esta técnica es aplicada en República Dominicana por la Fundación Océano Limpio. Muchísimas veces no nos damos cuenta y no hacemos absolutamente nada, pero los océanos producen la mayor cantidad del oxígeno que nosotros respiramos. Los océanos nos alimentan, por supuesto hay tanta vida marina y por supuesto pues nosotros mucha de esa vida marina la consumimos. Los océanos producen turismo, los océanos para muchos países en realidad son de muchísima, muchísima importancia y nosotros los damos como ahí están, simplemente yo consumo, cojo y voto. No, seamos más conscientes en realidad con este tema. Reciclemos, creo que es fundamental y es súper fácil. Usted solamente coloque una bolsita que esté ahí al lado de, no sé, en la cocina donde le quede conveniente y ahí se va diciendo a la familia qué es lo que hay que poner. Y después hay varios lugares, hay varios lugares donde podemos ir a hacer este reciclaje o también hay varias personas que ahora realizan este reciclaje y también viven de eso. Entonces, cada vez las cosas se van poniendo un poco más sencillas para nosotros en casa, pero hacemos una labor bastante grande. Por supuesto, conciencia y educación en la familia. Eso es súper importante. Póngalo en práctica, hágalo y va a estar colaborando con su granito de arena para nuestro hermoso planeta. Tenemos ya una respuesta también de una amiga televidente. Por favor, quiero que nos la coloquen en pantalla y dice así, reciclar las botellas y consumir menos fundas plásticas. Dios mío santo, qué importante es lo que nos está diciendo nuestra amiga. Era Eliana porque yo he visto cuando voy a hacer supermercado, mucha gente coge un banano, una funda, un shampoo, una funda, cloro, una funda. O sea, de verdad, seamos más conscientes. Llevemos nuestras fundas de tela, de telazón, ¿no es cierto? Llevemos nuestras fundas de tela, estas fundas reutilizables que ahora la gran mayoría de supermercados nos dan esta opción también de comprarla, tenerla. Lleve esas funditas. Vamos a ayudar tanto y deje de estar cogiendo fundas aparte. Ya solamente los empaques que nosotros cogemos que ya son fundas o es plástico duro, con eso está, pero ya suficiente. Nosotros colaboremos. Tenemos aquí otra de las respuestas de nuestros televidentes. Nos dice, Pau, comprar al por mayor, reciclar absolutamente todo el plástico, llevo mis bolsas hasta un vaso. De acuerdo total. Fuerte los aplausos para nuestros amigos televidentes que hacen, que ponen ese granito de arena para poder ayudar a nuestro planeta. Muchas veces decimos, ay, pero es que si solamente yo lo hago. No, lo haces tú, lo hago yo, lo hace Martín, lo hace más gente y entre todos nos unimos y de verdad, de verdad, de verdad, que es algo bastante positivo para nuestro planeta. Lo que ocupamos, pues sí, en realidad ocupamos. Hay muchas veces que ya simplemente se sale de nuestras manos porque todo está empaquetado, porque todo tiene este plástico duro, pero nosotros podemos hacer algo. Y esto es muy bueno, reciclar. Bueno, este sí es, incorregible, 9.59 de la mañana y hoy día vamos a tratar de sacarle la mayor cantidad de información a este gran experto que nos acompaña. Bienvenido, Leandro Buratovich está junto a nosotros, acompaña Cleber González. Y hoy, como les digo, vamos a tratar de aprender porque nos va, nos ha traído un par de cortes extraordinarios. Le vamos a pedir consejos, le vamos a pedir tips, vamos a ver un proceso, un show muy interesante y nos ha traído entradas para un evento que se va a dar este fin de semana. Así es que hay mucho, mucho, mucho por aprender y ver hoy día. Bienvenidos, gracias por estar aquí. No, gracias Esteban, gracias a todos. Qué gusto, qué gusto. Oye, y bueno, primero quiero mencionar que ya estamos a pocos días de la feria, está llena totalmente, hay pocos cupos y esto se va a realizar el sábado 10 de junio y el domingo 11 de junio a partir de las 11 de la mañana en la autopista Rumiñahu y cerca del Puente 7 en la asociación Holstein. Así que pilas porque el sábado voy a estar ahí haciendo un curso parrillero, un curso magistral a la parrilla desde cómo extender al carbón, las herramientas que necesitas para la parrilla y los mejores cortes que van al grill. Así que Esteban, te traje algo riquísimo. ¡Oh! Y entradas para ustedes, queridos televidentes, para que puedan ir a eso porque va a haber juegos infantiles, un espacio increíble, herramientas, parridas, expositores, proveedores de carne y mucho más. Así es, escríbanos al Instagram, vamos a subir una fotografía aquí junto a Leandro, junto a Cleber, así es que inscríbanse por favor que yo le voy a guardar sus entradas. Y mira esta belleza, ¡uy papá! Mira lo que te traje. Hoy hemos traído algunos cortes, ¿no? Obviamente no tenemos la parrilla disponible, pero vamos a tratar de conversar. Leandro, ¿cuáles son los cortes que tú más recomiendas para usar, por ejemplo, a la parrilla? A la parrilla lo que yo te recomiendo es no lo clásico, sino algo totalmente distinto. ¿Cuáles son los dos cortes favoritos de los argentinos? El vacío y el asado. Correcto. Eso te recomiendo, te recomiendo que puedes poner un New York Steak, puedes comer un ribeye, un tibón, puedes hacer también un vacío totalmente lo que les mencionaba en un inicio, una picaña entera, hacerlo en la parrilla, es delicioso. Entonces tienes muchos cortes, no solo quedarse en el bife de chorizo. Correcto. Pero ¿cómo seleccionamos? Cuando nosotros vamos a un supermercado o vamos donde nuestro proveedor, ¿cómo seleccionamos nosotros una buena carne? A veces vamos, la topamos ahí, increíble, la topamos en el supermercado, eso no nos va a garantizar quizá que sea una carne suave. A ver, yo qué le recomiendo a todo el mundo es que no vayan a los supermercados, ándate a la carnicería. Correcto. Como se hace en Argentina y en Uruguay, tienes la carnicería de tu barrio y ahí tienes carniceros y personas que te van a ayudar a ahorrar dinero y que te van a recomendar los cortes necesarios y la cantidad necesaria para un asado, para la línea diaria, para hacer un estofado, para hacer unas fajitas o lo que quieras, ándate a la carnicería cercana. Correcto. Nosotros contamos con una carnicería que es Sur Carnicería Boutique en Cumbayá, hace más de tres años y es espectacular. Antes de llevar una carne a la parrilla, a veces cometemos errores como es llevarla directo del frío al calor. ¿Cómo nosotros deberíamos, a qué temperatura deberíamos llevarla quizá a la parrilla? ¿Está bien eso de sacarla directo del refrigerador y llevarla a la parrilla o necesitamos aclimatarla un poco? A ver, primero tienes que sacar del congelador. Ya. Un día antes, 24 horas antes y lo dejas en la refri reposar. Correcto. 24 horas antes. Si no alcanzaste, no tuviste tiempo, pero la carne está sellada al vacío, ¿qué es lo que haces? En agua natural, al ambiente. Correcto. Lo dejas ahí por 30 minutos y se descongela. Pero siempre y cuando esté sellada al vacío. Correcto. No tiene que tener contacto el tejido muscular con el agua, muy importante. ¿No puede ir directamente del frío a la parrilla? No, no. ¿Por qué? Correcto. Porque se cristaliza por adentro por el tejido muscular y lo que hace es se zancocha. Ya. El momento que lo llevas al sartén, a la parrilla o como lo quieras hacer, se zancocha. Y no está bien. Y ese es un problema que tiene la gran mayoría de personas. No sabe descongelar la carne. Para eso estamos nosotros. Por supuesto, para darnos esos consejitos. Ahora bien, ¿qué cortes recomiendas tú, por ejemplo, para hacer estofados? A la gente que nos está viendo, ¿qué puede funcionar para hacer estofados? Estofados o milanesas, que es muy bueno. También, sí. A ver, ¿qué necesitas ahí? Un corte económico. Como bola de lomo, como nalga, como peseto. Puede ser un lomo fino, si ya tienes un mayor presupuesto. Un salón que lo haces al horno riquísimo porque es un poquito más duro. Algunos lo suavizan en la olla de presión. Para desmecharlo. Para desmecharlo y todo eso, para hacer unos taquitos y todo eso. Te queda espectacular. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Porque a veces malgastamos, compramos un corte más caro y lo vamos a llevar a una olla de presión y vamos a malgastar el dinero. Obviamente, estos cortes que te digo, Esteban, no es para la parrilla. No es para hacer un corte. Y muy importante, mira, te traje aquí unas papitas de la Provenzal. Provenzal es con ajo y perejil. Un poquito de mantequilla, mucho mejor. Y vamos a presentar así nuestro plato, nuestro New Year's Steak. Verás, este de aquí es solo con sal. A ver, el chimichurri, ¿qué es lo que hace? El chimichurri es cuando la carne es mala, pone chimichurri. Es como nosotros aquí los ecuaterenos. ¿Qué hacemos? Ponemos aquí, cuando alucionó, Martín. Comida mala, con ajírez mala. Exacto. Ahora sí, vaya al estilo de los campeones, por favor. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, papá! New Year's Steak. Martín, mire esa belleza. Por acá, mientras estamos acá desgustando esta deliciosa carne, gracias a nuestros amigos del sur, a Leandro. Nos vamos a escuchar buenas recomendaciones de mi querida Cari. Más adelante vamos a aprender más. Le vamos a preguntar qué es el famoso marmoleado. Más adelante le vamos a preguntar algunas cosas más. ¿Cómo reconocer? ¡Qué locura! ¿Cómo sabe esto? Mi caribeza, venga a probar, porque esto es una mantequilla. Venga, acompáñenos, por favor, porque nosotros queremos recordarle la pregunta del día. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué se hace en su casa? ¿Qué se enseña en su hogar para el reciclaje? Coméntenos, por favor, porque tenemos en realidad varias respuestas que merecen muchos aplausos. Vamos a tenerlo ahí. Pómalo, pómalo, pómalo en pantalla. Andrés nos dice, clasificar la basura, no comprar botellas plásticas. Claro que sí, eso es una gran ayuda, pero también tenemos que exigir a las empresas de que dejen utilizar también tanto plástico. Yo tengo que agradecer y a algunas empresas que dejaron de producir esta famosa cucharita para los cereales. Entonces, no, ya están haciendo el mismo, están haciendo el cartoncito, en los que atrapan estos, me parece, y los sorbetitos. Sí, y saben que a mí me enseñaron algo, pueden ver en mis redes sociales del reciclaje, pero me enseñaron algo que cuando la botellita es pet, tiene como el redondito ahí abajo. Si no tiene ese redondito abajo, usted lo tiene que clasificar como plástico duro. Entonces, ya saben, eso es súper importante, son tipsitos, porque siempre tenemos que dividir muy bien nuestro reciclaje para que funcione de la mejor manera y para que sea efectivo también. Y aparte, ¿saben qué se puede reciclar? Cuando ustedes vienen, piden, ¿no es cierto?, a su domicilio, y viene esa hamburguesa y está manchado el cartón, ustedes creerían que eso ya no sirve y no se puede reciclar. Ustedes lo limpian y eso se puede reciclar. Mucha gente lo bota, mucha gente lo bota a la basura, porque claro, está manchado y dices, no, tú te puedes dar ese tiempito de limpiar y lo reciclas como cartón. Así que bueno, son detallitos que son importantes y que muchas veces pensamos que ya no. Para cambiar, ¿no quieren un chistecito antes de irnos bailando? Le voy a contar uno por la cámara para que cuente luego. A ver, ahorita vamos a subir la fotografía para las entradas del Festival de la Carne. Ahorita vamos a subir, escríbanos para que se pueda llevar las entradas del Festival de la Carne. Cuéntelo a las iniciativas. 10 y 11 de junio, así que tienen que escribir ya. Tiene que ser interesante, usted tiene que decir cómo, ya vea. Primera obra, sale el telón, sale una roca. Segunda obra, sale el telón, sale otra roca. Tercera obra, se abre el telón, sale otra roca. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Rocky 3. Marquemos la pausa mejor. ¿Cómo es el limón? La cabeza del limón, por Dios santo. No tiene que salar, amor. Marquemos la pausa. Reencontrada, reciclar y reutilizar los desechos. Muchísimas gracias, quiero hacer. Nosotros continuamos con más y queremos dar la bienvenida a Patricia Rosero, docente de UDLA, investigadora de mamíferos marinos. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto tenerte aquí en el programa. Quiero que me cuentes, por favor, cuál es el impacto que causa nuestros destrozos como seres humanos con la vida marina. Hola, Cari. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros televidentes, a mi familia que siempre los ven. Ay, gracias. Un beso grande para la familia. Y pues bueno, los océanos en realidad son bastante importantes para todos nosotros. Y lo importante es que no les pertenecen solo las personas que viven cerca de la costa, sino todos formamos parte de la gran importancia de conservar nuestros océanos. Por ejemplo, yo les pregunto a mis estudiantes en UDLA, les digo, ¿cuánto ustedes saben sobre los océanos? No, profe, es que yo vivo en Quito y yo no tengo nada que ver. Les digo, a ver, ¿a cuánto les gusta el encebollado? El más del 90%. Nos alimentan. ¿De dónde viene la mejor albacora? Pues, viene justamente de nuestros océanos. Ah, pero eso es algo específico, profe. Le digo, entonces, ¿dónde te gusta ir de vacaciones? A mí me encanta ir a la playa. Le digo, mira, siempre estamos disfrutando de los océanos. Y además que los océanos son súper importantes porque además regulan la temperatura de todo nuestro planeta. Exacto. Si es que nosotros vemos un globo terráqueo, podemos ver que su gran mayoría son océanos. Entonces, dependemos totalmente de ellos y necesitamos cuidarlos continuamente con todos los hábitos que tenemos diariamente. Además que producen también la mayoría de oxígeno al que nosotros respiramos. Son muy importantes. Y bueno, como decía Patricia, pues todos formamos parte de este planeta. Así que es responsabilidad de todos. Ahora, Patricia, cuéntanos qué es lo que está pasando. Porque claro, nosotros vemos en redes sociales, vemos en fotografías, vemos en videos que el plástico se empieza a acumular mucho en los océanos. Que ahora varios animalitos quedan estancados también por ese plástico. ¿Qué es lo que está pasando con la vida marina? Sí, lastimosamente con los hábitos que tenemos actualmente no tenemos un buen reciclaje, como mencionabas en la sección anterior. O empezamos a utilizar materiales de un solo uso que generan gran cantidad de basura. Y al no tener donde almacenarlos, cómo procesarlos, muchos de ellos terminan en alcantarillas que van a ríos y terminan en los océanos. Como es muy conocido, ahora tenemos una gran isla de basura en los océanos. Y es como, ¿cómo puede ser posible que tanta basura forme parte de nuestro ecosistema? Y claro, afecta directamente a la biodiversidad. Vemos peces que se quedan enredados en estas latas de los six-pack de las botellas, o en sus aletas, o en las branquias. Lo que no permite que ellos se alimenten bien, que puedan nadar, que puedan reproducirse. Y cada vez vamos dañando más este ecosistema. Y por ende, todas las especies empiezan a entrar en caos y el sistema se vuelve un lío totalmente. Definitivamente este es el problema, pero sí puede existir tal vez por ahí una solución. Antes de que nuestra experta nos diga qué es lo que nosotros podemos hacer, vamos a ver una nota que me parece súper interesante. Es de una unidad educativa que tiene un proyecto que de verdad está genial. Pongamos atención y después regresamos para seguir conversando. Cada ocho de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Estos gigantes azules son los pulmones del planeta, pues producen al menos el 50% de oxígeno y absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Los océanos además representan una fuente importante de alimentos y medicinas y generan empleo directo e indirecto. Se estima que para el 2030 cerca de 40 millones de personas tendrán empleos relacionados con estas industrias. Por eso y por muchas otras razones es de vital importancia que todos cuidemos los océanos y disminuyamos el impacto ambiental. Hay dentro de lo que son los océanos espacios que son más grandes que Manhattan, llenos de lo que es basura plástica. Hoy lo que hay que hacer, el Día Mundial de los Océanos, es reflexionar que si hoy no nos educamos de presente a futuro, el día de mañana los océanos, como ahora ya son gran parte, van a ser realmente una cloaca de la humanidad. Es importante destacar que actualmente los mejores agentes de cambio y protectores del medio ambiente son los niños y jóvenes. Aquí en este colegio tenemos varios basureros para separar los plásticos, papeles, vidrios, orgánico. A mí me gusta mucho plantar porque siento que me conecto con la tierra y cuando me ensucio me encanta. Las cosas pequeñas causan un gran cambio, simplemente bañarse menos tiempo, dividir la basura, plantar cualquier arbolito, todo es un pequeño cambio que causa un efecto en gran escala. Cada pequeña acción positiva aportará vida al planeta y a las siguientes generaciones. Mi experiencia personal realmente siento que estoy aportando un granito de arena y salvando mi propia casa que es el mundo porque aquí vivimos todos. Una comunidad educada es una comunidad no contaminante, una comunidad educada es una comunidad que toma conciencia sobre la realidad que está viviendo y qué hay que hacer para restaurar el daño que nosotros le hemos hecho como especie humana a la naturaleza. Reducir el uso del plástico y retirar los desechos y basura que encontramos en los ríos y mares son buenas prácticas que deben ser constantes para rescatar a los océanos. Informó Sara Naranjo. Ay Dios mío, ver esa cantidad de basura, a uno le entra una angustia desesperante saber que todo eso está en los océanos y que por supuesto es producto de lo que nosotros hacemos. Pero también podemos hacer algo positivo, como lo que veíamos, las unidades educativas también se están preocupando por esto y nos encanta saber que lo estén haciendo porque así los niños, por supuesto, los adolescentes ya tienen otro chip. Ellos ya van directo. En mi casa, por ejemplo, mis hijas ya saben que es reciclaje y reciclaje. No pueden botar a la basura y ya saben que tienen que ir y cuando no saben dicen, ma, reciclaje o basura. Entonces, claro, ya van generando una conciencia que esto es súper importante. Para ir finalizando, el reciclaje es importante, pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Porque muchas veces no tenemos deseducación. Cogemos, empacamos y después botamos y todo se vuelve a mezclar y hasta ahí no sirve de nada nuestro trabajo. Sí, totalmente. Reciclaje es una de las prioritarias actividades que nosotros debemos desarrollar desde casa ya que evita mucho que esta basura termine en los océanos. Pero no es solo separarlos en casa, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de dejar estos desechos donde las personas recicladoras que tienen una certificación, tienen una asociación, están muy bien organizados aquí en Quito, por ejemplo, y en otras ciudades del país para que la basura, cuando se recoja, no se vuelva a unir, sino que ya tenga todo el proceso de reciclaje completo y también podemos hacer un reuso de las mismas. Por ejemplo, una vez estuve en la calle, me olvidé mi termito, compro una botella, pero esa botella la vuelvo a reusar, puedo plantar un árbol en esa botellita. Entonces, ser más creativo, sobre todo con los niños que pueden hacer muchas obras de arte con este tipo de materiales. Entonces, ya todo depende de nosotros en esta proactividad que podamos desarrollar. Muchísimas gracias, estuvo junto a nosotros Patricia Rosero, docente de la UDLA. Gracias por acompañarnos, por todas esas recomendaciones y generemos conciencia. Por favor, por favor, está en nuestras manos. Todavía se podría decir que estamos a tiempo de hacer algo. Nosotros formemos parte de esta conciencia del reciclaje y de todo lo que podamos hacer para poder ayudar al medio ambiente. Gracias nuevamente, Patricia, por haber estado junto a nosotros. Un beso a la familia de Patricia por vernos cada día y nosotros continuamos con más. Mi querido gordito, cuéntenos. ¿Creerías que estas abrigadas cobijas en el pasado fueron botellas? Pues es verdad. En Perú, como una iniciativa gubernamental, se incentiva a los municipios a la clasificación de desechos. Se muelen, desinfectan y lavan botellas de plástico para crear fibras de poliéster, la materia prima con la que se elaboran estas frazadas. Excelente proyecto. ¿Tú qué opinas? Vea bonito, cobijas o mantitas que antes fueron botellas. Este tipo de proyectos van creciendo bastante y podemos ver muchos productos actualmente que antes eran botellas de plástico que, en mi opinión, son los que más deben tener apoyo de los bancos para la inversión, más apoyo de la ciudadanía, más apoyo de los gobiernos para que sigan impulsando esto. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante, abaratando costos. Porque, claro, a veces no son tan económicos porque el proceso de reciclado y transformar un plástico a otro producto es muy costoso. Entonces, ahí vienen los gobiernos para políticas de ley, bajar los costos y que nosotros podamos consumir esto. Sí, de los beneficios. Incluso recordemos que el Real Madrid sacó alguna vez una edición de una camiseta que era hecha de plástico reciclable, con estas fibras hechas de plástico. Y no sé si es que se sigue manteniendo eso, probablemente sí. Y así algunos, supongo que todos los equipos y esta marca deportiva siguen manteniendo eso. Esos tipos de cosas son realmente buenas. La camiseta de la Quito Últimas Noticias que va a correr en esa reciclada. Hay ciertas marcas que utilizan ese tipo de plásticos reciclados. Enhorabuena. Realmente sí. Y hay que abaratar los costos para que estos emprendimientos sigan creciendo y la gente los siga consumiendo y conocer la historia tras de ellos. Sigamos entonces con estas buenas iniciativas. Por algo se empieza, mi querida Cari. Seguimos con usted y grandes consejos. Así es, nos encanta. Y póngame muchísima atención porque este sábado 10 de junio en Eta Fashion adelantamos el Día del Padre solo hasta las 3 de la tarde. Aprovecha descuentos hasta el 50% en toda la tienda con tu crédito directo Planeta. Tus compras las puedes empezar a pagar desde septiembre. Te esperamos en el despertón de papá de Eta Fashion. Ya lo saben, pueden ir y encontrar todo lo que necesiten. Continuamos con más, Geru. Eso, mi querido chico, no se preocupe. Esto suele suceder porque estamos en vivo y nos está trayendo todas las cosas que nos va a mostrar. Porque, por favor, pongámonos ahí, sentémonos ahí porque quiero dar la bienvenida a Patricio Daquilema de la Federación Nacional de Recicladores del Ecuador. Y, bueno, se estaba acusando el chenco porque quiero mostrarles un poquito de qué se trata la fundación para después ver lo que tenemos acá. Bienvenido. Buenos días con todos. La Red Nacional de Recicladores del Ecuador es una federación que está conformada con 55 asociaciones recicladores en el país, aquí en el Ecuador, y trabaja por más de 20 mil recicladores. 20 mil recicladores. Cuéntanos un poquito, pongámonos de pie, muéstranos un poquito de lo que tenemos acá. Porque me decían que, bueno, de estas fundas plásticas que tenemos acá, ustedes sacan como este producto que tenemos acá. ¿Esto después para qué nos sirve? ¿Cómo se transforma todo esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuéntanos un poquito, Patricio. Bueno, nosotros como recicladores de base, como somos las primeras personas que metemos las manos de la funda a la basura para poder recuperar todo tipo de material. Eso también es clave, ¿no? La importancia de poder separar las cosas, porque, claro, los recicladores a veces están buscando y se pueden cortar, se puede encontrar con ciertos materiales que no están muy aptos, sobre todo porque hay que cuidar también su seguridad y su salud. ¿Qué recomendación nos da ahí para separar? Sí, hay que separar, no poner los vidrios rotos en una funda que es de reciclado, ¿no? Claro. Y así como dice, corremos el riesgo de cortarnos. Sí. Pero si separamos bien, mantenemos todo de... Ya, ayuda bastantísimo. Entonces, ustedes obtienen todas estas bolsitas que, bueno, estamos todos repletos de esto y que todavía seguimos por un guineo. Por un guineo seguimos poniendo todo esto, por ciertas compitas que podemos llevar en una mochila o en nuestra mano, todavía nos siguen utilizando esto. Bueno, entonces, tenemos esto acá, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nosotros como recicladores reciclamos, recuperamos las fundas. Nuestro emprendimiento como recicladores de base que hemos hecho es de que moler el plástico... ¿Puedo abrir este para ver más o menos cómo queda? Pero podemos que yo soy bien malo abriendo a esto, no tengo uñas. Acá usted es un experto, vea. A ver, entonces, pónale aquí mi manito, vea, pongo acá. De estas fundas sale esto, ¿no? Sí. Miren, ah. ¿Y de esto qué nomás se puede hacer después? Bueno, pues, luego le hacemos la manguera. Se puede hacer la manguera para las instalaciones eléctricas. Ah, mire, de esto se puede hacer ese tipo de mangueras. Claro, estas se utilizan para las instalaciones eléctricas que van dentro de la pared, para el tema de agua y salen de las bolsitas. Sí, de las bolsitas. ¿Dónde esto después? ¿Ustedes también tienen emprendimiento de hacer esto también? Sí, emprendimiento. Tenemos nosotros en Cantón Mejía, en la planta de reciclaje, estamos fabricando las mangueras y también los postes plásticos. ¿Estos postes para qué nos sirven? Para poner la reja, el alambrado, todo ese tipo, o sea, perdón, el alambre de pubas, todo eso nos sirve. Exacto, sí. ¿Cómo podemos hacer para contactarles? Porque muchas personas dicen, ay, yo quiero ayudar, yo quiero comprar estos productos, yo quiero ser parte del cambio. ¿Cómo podemos hacer para obtener esas mangueras, estos postes? Claro, al 09-83-46-7203 nos encontramos en Cantón Mejía. En Cantón Mejía, así que ya sabes, si usted está en una construcción, quiere utilizar estos productos, tiene que llamarle, sea parte del cambio y sobre todo para ser parte también del cambio y ayudar a la asociación de recicladores del Ecuador. Por favor, separemos las cosas, no lancemos los vidrios de la basura porque ellos están buscando y escarbando ahí y se pueden cortar y lastimar. Gracias, mi querido Patricio, por estar junto a nosotros. Buen gusto. Marcamos una pausa y regresamos con más de Saboreando a la Mañana. Mire, mire de lo que sale. Tres tardes. Ay, no puedo. Mi querido Leandro, por favor, clara, ahora sí. Ahora sí, nos vamos a lucir. Por favor. Así que estas bellezas van a tener el día sábado. Adelante. Espectacular. Hagan la invitación para todos ustedes este sábado y domingo. Les hago la invitación en este festival de carne que se va a realizar el sábado 10 de junio en la asociación Colten. Ahí les espero, voy a hacer un curso magistral a la parrilla. Mira lo que es esto. Esto es un ribeye. Tienes el ojo de bife y la tapa de aguja. Es una delicia. Dos cortes. Y el sur también para que vayan a disfrutar el sur. No, no, vayan al restaurante sur, ubicado en la Portugal y Catalina Aldaz, donde va a encontrar todos los cortes. Guayú australiano, guayú americano, carne kobe, japonesa, el mejor marmoleo. ¿Y qué es el marmoleo, Esteban? Muy interesante. Y tú que eres cocinero y amante de la gastronomía, es la grasa intramuscular. Mientras más... Yo pensé que era esto. Es que se asemeja a esto, pues, a esto. A ver, mientras más... Mientras más retas blancas hay en el tejido muscular, le da más sabor. Así como esto, vean. Ah, sí. Es el marmoleo. Claro, la cara. Ahora sí lo vamos a tomar. Aquí estamos con Cleve. Sí, es el marmoleo. Cleve, vean. Vamos a poner aquí... Esa es la pistolita, ¿no? ¿Qué tiene acá? Un chip de... Un aliso. A ver, ¿le puedo prender yo? Claro, por supuesto. ¿Cómo la voy a hacer? Cuidado, corromo. Ahí, así. Te doy cuidado con Quintana, vean. Ahí, allá. Claro. Mira, ahí está transmitiendo el humo. ¿Qué? Ay, no. Ahí, allá. Eso, Quintana. Hasta que se engane la... ¡Ah! ¿Qué pasa con el pulso, Martini? Es que estoy moviendo, quemadores. Estás practicando. ¿Qué nos han quemado ustedes? Estás practicando mucho para la Olimpiada. Ahí, ahí está. Ya se acaba el programa. Ay, Dios mío, se acaba el gas. Díganme que hay una ilusión esto. Solo vergüenza. A ver, a ver, a ver, a ver. Solo vergüenza contigo, Quero. Ya lo llevo. Así, alguien. ¡Poncoro, pocha! ¡Poncoro, alguien, alguien, alguien! Por favor, favorito, rápido. Ahí está, yo le prendo el último. ¿Quién es proactivo aquí? Ahí está, ahí está. No, no es pósforo. No es pósforo. Ay, no, no. ¡Alguien que se vuele a mi carro! Ahí está, ahí está. Pero bueno. A ver. Ahí vamos bien, vamos bien. Téngame fe. A la doctora del canal le pide por favor. Te quedan 40 segundos, Martini Quintini. 40 segundos, ay, Dios mío. No, no. A ver, veamos bonito. A ver, mija, acá, acá, acá. Aquí está. Prenda, presta, rápido, ¿ves? Con eso, con eso mejor, pues. Prende, no prende. No prende. Escríbanos a las redes sociales rápidamente. A ver, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es, se queda el humo impregnado en la carne y le da un toque único y especial. ¡Qué delicia! No pudimos ver qué es lo que... Puedes llegar a pasar justo. Esto que hace que no se prenda en este preciso momento. ¿Hace que vayamos a visitarlos? No, este no tiene gas. Vaya. Oye, pero huele, ¿ah? Dice que va un poco, sí huele. ¿Qué nomás lleva acá este? Ese es el chip de aliso. Madera de aliso. Pero no solo con chip de aliso, lo puede hacer con maple, con roble, con cualquier chip de madera. Si le da a mi tía, le hace con palo santo. Así que más bien, les espero en el restaurante Sur, porque ahí van a vivir esta experiencia única, más allá del servicio y la calidad. No se prendió para que vayamos al Sur, para que los visitemos y para que podamos vivir esa experiencia deliciosa. Un beso grande, muchísimas gracias. ¿Qué queda? Va a tocar probar otra vez. ¡Lindo! ¡Huele! ¡Nos vemos mañana! ¡Un viernes de mascotas! ¡No se lo pierdan ya! ¡Un abrazo grande! ¡A comer!